LUCERITO Porque han perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto, LUCERITO Porque han perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos te viste un lucero que lloraba Un lucero que lloraba por su amor una estrellita Que se ha caído del cielo y en la tierra está escondida LUCERITO Porque han perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto, LUCERITO Porque han perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto, LUCERITO LUCERITO Cuando borraba muy alto la tierra me parecía Como un altar gigante con mil velas encendidas Entonces me transformé en paloma mensajera Alto muy alto volé confundiéndome en la niebla LUCERITO 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 Porque han perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto, LUCERITO Porque han perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto, LUCERITO 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 Porque han perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto, LUCERITO Porque han perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto, LUCERITO 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 Porque han perdido sus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto, LUCERITO 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 LUCERITO